me ha interesado mucho en el programa de leer para vivir cuantos chicos de quinto grado porque yo sé que es una de las herramientas más importantes que tenemos que llevar a cabo nuestra enseñanza que es la lectura hemos escogido su obra porque ya he escuchado de que está sobre que tienen un mensaje muy 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 afinado a nuestra juventud a nuestra niñez así que ellos van a tener muchas preguntas y yo les ha interesado mucho porque hemos compartido en el aula de clase muchas preguntas muchas interrogantes cuáles han sido los mensajes ocultos de cada una de sus obras y a mí también como docente me han interesado y he estado leyendo esta obra de roberto por el buen camino es más ya me están pidiendo de que iniciemos la lectura de la segunda de la segunda obra así que ya da bien para usted y para los chicos que están aprendiendo profesor yo en primera instancia quiero felicitar porque usted está a la vanguardia de la tecnología cuando unimos la tecnología y la literatura interesamos a los jóvenes y cuando ellos yo le voy a mandar el enlace y cuando ellos vean el vídeo con sus familiares todos en la casa quedan leyendo la novela y promovemos la lectura de manera comunitaria así es que yo lo felicito profesor y usted va a ser ejemplo para los demás educadores muchas gracias muchas gracias así que ya le presento al grupo y ellos van a estar pasando individualmente a hacer las respetivas preguntas muchas gracias buenas tardes mi nombre es valeria gutiérrez y le vengo a hacer la pregunta de que porque roberto mató a tuti mira la muerte de tuti es la consecuencia de su vida delictiva él cometió muchos delitos y esos delitos lo persiguieron además y lo mató la pandilla cuando un delincuente cuando un chico entra en una pandilla y se convierte en delincuente no va a salir fácilmente cuál es el mensaje de la novela a los jóvenes no se están en la pandilla porque los pueden matar lo mata la policía lo mata el mismo miembro de la pandilla cuando quiere salir así que el mensaje central es el crimen no es el mensaje de la novela gracias hola bueno como ya lo vimos bien antes y me llamo cuando habido ortiz y en realidad solo le tengo una pregunta y es que porque roberto murió murió por lo que le dije a la chica murió porque el crimen no para y cuando un chico entra en una pandilla o lo mata la policía o lo matan los propios pandilleros entonces cuál es el mensaje no entres a la pandilla no entres a la familia porque después del hospital la cárcel o el cementerio mensaje central el crimen no para muchas gracias buenos días por venganza miren cuando la gente siente un dolor muy inmenso lo primero que llega a su mente es la venganza cuál es el antídoto de la venganza el perdón aunque la persona no merezca ser perdonada porque cuando tú perdonas tú sacas el odio de tu corazón porque con odio no se puede vivir mira que cuando él trabaja para estos chicos y él se sacrifica él siente que tú te lo perdona porque ese sueño que él tiene él siente que tú te lo perdona y en ese perdón que él recibe es que él mismo se ha perdonado y entonces miguel comienza a ser feliz no vamos a ser felices y nos vengamos gracias gracias bueno mi nombre es sofía valerín y mi pregunta es que le inspiró a ser roberto por los bancamientos bueno yo llegaba yo tenía varias novelas como seis novelas y yo llegaba a mi apartamento cuando presencié la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la la carrera entonces tomó una llave inglesa y lo iba a golpear yo intervino el señor que va a hacer usted cree que la vida de ese joven vale un dólar o su libertad vale un dólar dice gracias señora el delincuente no tomó conciencia y dicen la cocotúa me salvó el dólar le salvé la vida y no se dio cuenta entonces yo subí a hacerla la novela digo voy a poner de una vez una novela sobre pandillerismo y delincuencia juvenil gracias gracias buenas mi nombre es britán y patricia pinzón y mi pregunta es qué qué otra novela nos puede recomendar para nosotros leemos ay qué bueno esta es una lectora de varios libros miren yo a ustedes les recomendaría vida de compromiso yo les en la vida de una maestra de primer grado con sus alumnos con sus hijos y es muy divertida esa novela vida de compromiso también pueden leer los ángeles del olvido niña bella gracias bueno hola mi nombre mi nombre es saray espinoza y mi pregunta es que si alguna vez le ha pasado algo parecido a la novela algo parecido aquí a la novela no no me ha pasado pero yo hice una investigación yo hice una investigación en el centro de cumplimiento donde están los delincuentes detenidos con verse no es la historia de ninguno de ellos pero con verse sobre la realidad de ellos el niño nace bueno el entorno lo corrompe cuando la señora la mamá de maría cristina va a tomar venganza sale un niño pequeño desnudo lo de desnudo es la indefensión del niño y ella se da cuenta que los niños nacen bueno el ambiente la delincuencia la maliandería es lo que lo corrompe entonces yo hice un estudio entrevista y hice la novela gracias amor buenas mi nombre es adrián gonzález y le tengo una pregunta que es si esa historia es real no no es real yo hice un estudio de lo que es la delincuencia el pandillerismo y se entrevista pero con toda esa información yo creé esa historia no obstante cuando sale la novela un mes después uno de los chicos del centro de cumplimiento me dijo yo soy tú a mí me pasó todo lo que pasa en la novela espero no morir y yo le dije retoma el buen camino retoma el buen camino él por suerte a pesar de que participó en un asalto no estaba en pandillas pero él mató a una persona así que no es la historia pero sí es la historia de estos pandilleros en general gracias buenas mi nombre es dana peruzón y mi pregunta es que por qué maría cristina quiso ayudar a la mamá de roberto bueno cuando ella llega a tomar venganza y sale el niño pequeño ella pensó que todos eran como tú y unos maleantes grandes ella se da cuenta que si ayudamos a ese niño podemos minimizar la delincuencia y que si ella nos mataba ella iba a ser tan delincuente o peor que tú porque ella si había tenido una buena vida entonces ella decide ayudarnos para que los hermanos de tutti no sean unos delincuentes como estudios así que por eso ella ella se espanta ante lo que iba a hacer y entonces decide el buen camino ayudarnos nada bueno mi nombre es mi pregunta para el día de hoy es porque el ambiente de la vela y sólo se utilizó en la provincia de panamá porque tú tienes bien el escenario donde actúa él es curundú si tú quieres una novela donde el ambiente sea el interior te recomiendo que leas los ángeles del olvido o vida de compromiso que en chistrés los ángeles del olvido en la provincia de los santos el escritor escoge de acuerdo al argumento el escenario y es muy buena pregunta porque es pregunta de escritor es gracias amor buenos días mi nombre es Maybet Corella y mi pregunta es cuánto tiempo le tomó para hacer la novela me tomó más o menos como nueve meses nueve meses porque yo escribo todos los días menos el domingo el domingo descanso es mi día para el señor es mi día para el descanso pero todos los días yo escribo por eso eso va sumando primero hago la investigación después hago las lecturas después entramos la novela voy formando los personajes todo eso me duró como nueve meses gracias gracias a ti buenos días yo me llamo la pregunta es que la inspiración fue cuando yo vi al mí al delincuente peleando con el taxista donde el taxista no iba a agredir entonces yo digo hay que hacer una novela de pandillerismo delincuencia de venir para que los chicos tomen el buen camino gracias buenos días mi pregunta es si va a salir la segunda parte de roberto por el buen camino el otro año el otro año para el mes de marzo ustedes van a tener la continuación de la novela de roberto por el buen camino gracias hola mi nombre es elias miranda y mi pregunta es en qué está basada la novela de roberto por el buen camino está basada en los temas centrales la delincuencia juvenil el pandillerismo la rehabilitación del delincuente y un tema central el perdón como no gracias hola mi nombre es harold valdez y mi pregunta es tú te pusieron ese nombre porque le gustaba mucho las sodas rojas de tutti frutti entonces como él siempre pedía una soda de tutti y le pusieron tutti gracias bueno mi nombre es arturo quintero y quería saber si va a salir la segunda parte de la niña bella de la niña bella todavía no lo tengo en mente porque tengo varios proyectos antes pero veremos a si la sacamos después pero tengo varios proyectos de corte en producción ok gracias gracias hola 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 me pregunté qué carlos sentido un reto correcto sintió por qué ubicarlo sintió un objeto objeto cuando le ponen la nueva milímetro del siguiente ese objeto en la cabeza porque es un asalto en un cajero por eso que cuando se va a sacar dinero en un cajero nunca puede ser de madrugada tiene que ser en un lugar donde haya bastante gente así que gracias hola mi nombre es cristel gabrera la pregunta es que fue lo que le impactó cuando la novela bueno lo que más me impactó a mí es cuando maría cristina va a tomar venganza y sale el niño pequeño desnudo a orinar entre la basura ahí ella se da cuenta que no podía hacerle daño a los niños que los niños son buenos esa es la parte central para mí de la novela gracias buenas mi nombre es la rica y me pregunté es la siguiente porque la pandilla mató susana porque son delincuentes y ellos son malvados entonces como susana se resiste porque ella sabía que no iban a tener oportunidades y se los llevaban adentro de las barriadas por las veredas como ella se resistió la mataron gracias buenos días mi nombre es brían y mi pregunta es la siguiente porque el ladrón se llevó a roberto y a susana no los mató ahí porque ellos querían no sólo matarlos querían intimidar los torturados y posiblemente violar a susana entonces por eso fue que susana se resistió gracias buenos días mi nombre es madison araújo y la pregunta que les quiero hacer es porque creo el centro y lo llamó roberto roberto porque cuando él estaba escogiendo los nombres él tuvo una variedad de nombre pero él se acordó de su líder roberto mano de piedra durán y en cierta forma la novela le hace un homenaje a uno de los panameños que le dio tanta gloria al país roberto mano de piedra durán gracias hola mi nombre es padre valdez y quisiera decirle que cuando nos podrá ir a visitar para fumar bueno yo tuve en la feria de san agosto y ustedes tienen que estar pendientes porque miren yo en yo no sé si están tan chiquitos si ustedes tengan facebook que tienen facebook no bueno pues están muy pequeños pero por ahí les va a avisar cuando yo vaya a chiriquí cuando yo vaya a chiriquí entonces voy a estar en un lugar donde ustedes van a ir para yo firmarle la novela si vienen a la feria del libro en panamá ustedes se traen el libro y yo se lo firmo con mucho gusto y no me podría dar un adelanto sobre la novela que escribió la noche no dura para siempre la noche no dura para siempre es una novela de una periodista investigativa que se enfrenta a una adversidad muy grande no importa cuán grande sea la adversidad la misericordia de dios es inmensa gracias bueno buenas mi pregunta es que en esta novela verdad sale una parte donde roberto y los maleantes y susana están en en un semáforo y me pregunto es como roberto hizo para seguir vivo cuando le metieron casi con dos palazos en la espalda bueno porque los jóvenes son fuertes y defendiendo si no te atraviesa órgano que salen tú puedes resistir tú puedes resistir entonces cuando lo atacó la pandilla lo mató porque la pandilla si te acribilla ustedes saben cuando salen en las noticias que va un sicario y le mete catorce balazo ahí sí te va así es que gracias gracias a usted buenos días como ya no vimos antes mi pregunta es porque el malentor no aceptó los 400 dólares el que que porque los malentores no aceptaron los 400 dólares lo que pasa es que ellos tenían que hacer el trabajo primero y acuérdate que cuando ellos terminan de matar a roberto y la policía los más hay un enfrentamiento con la policía y la policía los más yo ya se preguntaron todos ya preguntaron tiene falta que le tengo oportunidad los que faltan por preguntar bueno mi segunda pregunta es que le iba a hacer la niña de ella la niña de ella fue que los padres de familia estaban perdiendo su trabajo entonces de una situación de opulencia iban a la pobreza extrema y la niña cuéntale esto gracias hola hola como ya le dije mi nombre que otra fuente de inspiración tuvo además de ser basada la novela en los estudios que yo hice sobre la vida de los chicos ellos tienen una vida muy triste ellos nacen en medio del delito la mamá es delincuente el papá es delincuente y entonces la escuela del hogar de ellos es la delincuencia entonces esa situación también yo la quise recrear en la novela mira que el papá de tuti lo matan en un asalto que él tiene a un asiático en una tienda de un asiático entonces ellos viven entre el delito yo creo que si ya han preguntado todos debemos de culminar para que el vídeo que quede bien si faltan dos más y terminamos perfecto buenas mi segunda pregunta es que le inspiró para hacer los ángeles de la piel los niños en la calle que tienen que trabajar el niño debe jugar estudiar pero nunca trabajar y hay niños que su condición de pobreza los obliga a trabajar desde mi temprano que darán hola mi nombre es victoria y mi pregunta es cuál fue la parte más difícil de escribir en la novela esa es muy buena pregunta la muerte de tuti cuando yo no tenía programado la muerte de tuti y de repente se muere tuti yo suspendí la novela por tres días no puede ser yo trataba de revivirlo pero después me di cuenta que el mensaje central de la novela es el crimen no para yo prefiero que muera tuti en la novela y se salva el chico del barrio porque no se meta en la pandilla no se meta al delincuente y si ya ha cometido un delito que retome el buen camino también le quería reclamar una poesía que hay que bueno se llama libro mío de la autora gabriel amistad libro en cualquier tiempo y en cualquier hora bueno y amigo para mi corazón fuerte poderoso compañero tú me has enseñado la inmensa belleza y el sencillo cuando la verdad terrible y sencilla en breves cámaras mis mejores amigos no han sido gente de mis tiempos son los que tú me dices David Ruth, Job, Raquel y María con los míos estos son mi gente los que rondan en mi corazón y en mis oraciones los que me ayudan a amar y a bien padecer por David amé el cambio merecedor de la amargura humana y en que le diante hay en mi viejo gemido de la vanidad del alma y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuando digo piqueja y repito solamente la de vuestros conocidos nunca me fatigaste como los cuentos de fonte siempre eres nítido y recién conocido como la hierba de julio y tu sinceridad es la única en que no hallo peligro mancha disimula de mentiras tu neudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los divertidos yo te amo todo desde el largo de la palabra hasta el objetivo de todos los números muchas gracias ay muy bonita 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 y con mucho 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 y con mucho